Las aventuras de Super Foxy. Amantes de la lectura, bienvenidas y bienvenidos un día más a las aventuras de Super Foxy. En el episodio anterior viajamos miles de años atrás y descubrimos que Super Foxy voló con dinosaurios y también aprendimos lo importante de saber quiénes fueron nuestros antepasados. Yo he investigado un poquito y ahora sé sobre mi familia y sobre mí misma. ¿Y saben qué? Creo que sería una excelente historia para contar. Recuerdan que en episodios anteriores les invité a escribir sus propios cuentos y a que lo enviaran a la dirección de correo electrónico que aparece aquí en pantalla a rtvmogan.com. Pues bien, les quiero explicar en qué consiste esta aventura de ser escritor o escritora, de la que tú serás la protagonista o el protagonista. Coge papel y lápiz, haz lluvia de ideas, elige una sola idea y ponte a escribir. No tiene que ser algo muy largo, algo cortito, un mini cuento, una página o dos como mucho. Recuerda, una buena historia tiene que tener un principio donde se presentan los hechos y donde se presentan a los personajes, que estos personajes pueden ser personas, animales o cosas. Tiene que tener un medio donde se desarrolla toda la historia y tiene que tener un final donde se resuelven los conflictos. Mira, te voy a regalar una idea. ¿Qué te parece si escribes un mini cuento sobre tus antepasados y tú? Estamos deseando leerlo. Ahora vamos a leer el cuento de hoy y por favor, presta atención porque después con Natasha vas a aprender nuevo vocabulario. ¡Vamos, vamos! Las aventuras de Super Foxy. Super Foxy presenta Super Foxy y las ovejas Bombero. En Mogán hacía un día de mucho calor. La calima, un viento caliente que viene del Sáhara, estaba soplando y John quería subir a la montaña buscando el fresco. Mientras subían por las carreteras serpenteantes, la pobre Foxy no sabía dónde meterse. Hacía calor en el coche y hasta más calor fuera. Hacía meses que no caía ni una sola gota de agua en el sur de Gran Canaria. Siguieron subiendo, subiendo y subiendo, hasta llegar a un pueblo, el pueblo de Artenara. Allí un señor mayor que se encontraron les aconsejó. Si quieren refrescarse, bajen a las casas cueva. ¿Casas cueva? John y Foxy no dudaron y se dirigieron hacia ellas. Fuera había una enorme pajarera llena de pájaros de colores que revoloteaban y cantaban. Claro, eran los guardianes de la cueva. John y Foxy bajaron y pasaron de cueva en cueva, como de habitación en habitación, en una casona. Después del calor de fuera, el fresco era una maravilla y a Foxy se le antojó una siesta. Se echó y cerró los ojos. Al poco, Foxy estaba dormida, pero Super Foxy se notaba nerviosa pensando en el fuego y en los incendios que ocurrían fácilmente en esa época de calor y sequedad. De repente se encontró cara a cara con la mismísima cabra mágica. La cabra mágica le contó que los primeros pobladores de la isla vivían en cuevas durante todo el año, precisamente porque eran frescas y cómodas y eran un buen sitio para conservar la comida, cosa importante cuando no había nevera. También le contó que las ovejas bombero trabajaban para prevenir los incendios. Entonces le presentó a Gabriela. Ella era la jefa de la brigada y les contó que el resto de las ovejas bombero y ella misma estaban preocupadas por si algún descuidado tiraba una colilla o dejaba una botella bajo el sol o montaba un asadero o encendía una hoguera y quemaba la mitad de la isla. Super Foxy no pudo evitar interrumpir. Y ella no era de interrumpir porque es de muy mala educación. ¿Por qué las llaman ovejas bombero? Soltó. Es verdad que no parezco una bombera, con estas rastas y estos rizos, pero de verdad que se nos da muy bien combatir el fuego, respondió Gabriela. Durante la época de sequía dejamos la finca y damos hacia la montaña. Ahí nos comemos la maleza que crece alrededor de los árboles. No hay máquina que pueda hacer la labor que hacemos nosotras para proteger nuestra preciosa isla de las llamas. Y lo hacemos gratis. También damos leche para hacer quesos deliciosos y lana para hacer pullovers calentito. La gente dice que no somos listas, pero no podrá decir que no somos útiles. Le dijeron adiós a Gabriela y la cabra mágica le dijo a Super Foxy. Te voy a llevar a uno de los puntos más altos de la isla, donde hay un riesgo enorme para trepar. Una vez subidos a lo alto del roque nublo, Super Foxy miró por encima de las montañas hacia el mar azul. Se sentía la reina del mundo. Pero qué mundo tan frágil. Mirando los pinares y los valles, se dio cuenta de que la belleza de la naturaleza era la gran riqueza de su tierra y que si los humanos no tenían cuidado, la perderían. Se puso triste, pero recordar a Gabriela y el trabajo de las ovejas bombero le daba esperanza. En cualquier caso, había mucha sabiduría entre las gentes de la isla. ¿Cómo podría una perrita que no podía hablar gente transmitir el mensaje de Gabriela? Bueno, si estás leyendo este cuento significa que tuvo éxito, pero ¿cómo lo hizo? Es un secreto. Las aventuras de Super Foxy. Wow, todo lo que hemos aprendido leyendo. La aventura de Super Foxy de hoy nos ha dejado una gran lección. Todos los seres vivos que viven en el planeta Tierra importan. Cada insecto, cada animal, cada planta, cada ser vivo, tiene una misión importante para mantener el equilibrio de la madre naturaleza. Y nosotros, los seres humanos, debemos ser los primeros en mantener limpia y cuidada esta nuestra casa, el planeta Tierra. Niñas y niños, estamos llegando al final del programa. Pero antes, un poquito de inglés con Natasha. Natasha, es tu turno. ¡Vamos! ¡Ready, ready! Hola niños. Hi kids. Mira dónde estoy hoy. El otro día balanceándome sobre un cocodrilo y hoy subiendo a la montaña. Pero las cosas son así. Si Super Foxy puede hacerlo, lo puedo hacer yo. Bueno, ¿te gustó el cuento? Es muy importante. La lección de Super Foxy en este cuento es importantísima. Vamos a aprender un poco de las frases en inglés ahora. La primera. It was a very hot day. It was a very hot day. It was a very hot day. A ver si lo repite. Excellent. It was a very hot day. Algo que tenemos que decir con frecuencia en Morgan, sobre todo en el verano. Now, Jean y Super Foxy querían huir del calor y buscar un lugar fresco. So, there are houses in caves. Eso los que encontraron. Hay casas en cuevas. There are houses in caves. Tú sabes lo que quiere decir. House. Casa. Houses. Casas. There are houses in caves. Repeat. Perfect. There are houses in caves. And finally, finalmente, ¿qué hizo Super Foxy? Super Foxy flew to Rocca Nublo. Super Foxy flew to Rocca Nublo. Qué aventura. Super Foxy no tiene miedo de nada. She flew to Rocca Nublo. She flew to Rocca Nublo. Repeat. Flew. Good. Flew. Pasado de fly. Hay que aprender el pasado también. Bueno. Bye-bye. See you in the next adventure. Excelente lección de inglés, Natasha. Niñas, niños, no olviden escribir sus cuentos. Envíenlos a rtvmogan.com. Estamos deseando leerlos. Nada. No pongas límites a tu imaginación. Hasta la próxima aventura, amantes de la lectura. Recuerda, leer te puede abrir las puertas del mundo entero. Te puede llevar al infinito y más allá. Y aquí me quedo yo, disfrutando de estas vistas y de este día. Bye.